Se han agudizado las medidas de restricción de acceso al IMSS para evitar propagación de enfermedades, dice el subdirector de este instituto. Mira, todos los pacientes hay que tener en cuenta que un hospital no es un lugar para estar visitando, como ir al parque, ¿verdad? Obviamente hay muchas enfermedades, todos los pacientes existen medidas que tenemos, por ejemplo, restringir el acceso, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños no les dejamos que entren precisamente para que no vaya a agarrar una infección a un niño, ¿verdad? Entonces, con los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, pues con mayor razón, ¿verdad? Porque luego a veces, bueno, viene un familiar mío y yo lo que quiero es ir a verlo, ¿verdad? Y luego viene otro, y luego viene otro, viene otro. Y si mi familiar tiene neumonía y yo no, pues me voy a contagiar, ¿verdad? Y se va a contagiar toda mi familia en su casa, ¿verdad? Entonces, estas medidas que se toman se restringen. Los que enfermedades tipo influenza, aunque no estén confirmadas, se les restringe el acceso para protección de los familiares. De toda la familia, ¿verdad? Es un poquito trabajar en la cultura de la gente, ¿verdad? Porque luego llegan, no, es que voy a ver a mi abuelo, que ya no lo he visto hace un mes. Que no sé, pues sí, ahorita no es la situación más adecuada para que lo veas, ¿verdad? Porque si tú no vienes enfermo, vas a enfermarte tú y vas a llevar la infección a tu familia, ¿verdad? Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.